¡Suscríbete al canal! Ambos lo hemos sentido. ¿Cómo un momento de dolor puede cambiar nuestras vidas por completo? ¿Cómo nos ata a ciertos patrones de pensamiento y acción? He mirado fijamente a los ojos de mi dolor manifestado. Le he suplicado, me he enfadado con él. ¿Qué rostro llevaría tu pesadilla? Por mucho tiempo creí que la paz estaba más allá de mi alcance. Ya no. La encontré en guiar a otros por el mismo camino que me salvó a mí. Pero, puede que me permita querer algo más que la paz. No estoy segura de qué. ¿Alegría, tal vez? ¿Podré encontrar eso de nuevo? Me dijiste que viviera mi vida. Hay más verdad en ti de lo que cualquiera de nosotros admitiría. Tengo información que seguramente te interesaría. La pirámide lunar sigue llena de secretos. Reúnete conmigo para hablar sobre lo que descubrí. Cuídate, rata.